Las categorías, aquí ya lo vemos mejor, que se recogen en esa propuesta metodológica que decíamos que era la base, son estas. La comunicación, los valores y creencias, los rituales y las normas de actuación, los símbolos y la resolución de conflictos. En un primer momento, lo que ya os he dicho, hicimos las aportaciones vía online y por cada una de esas categorías, estas dos cuestiones. Es decir, teníamos que ir viendo cuáles serían las claves que entendemos que tienen que ser esenciales para el análisis de las desigualdades de género y cuáles serían las herramientas o las metodologías para realizar ese análisis. Y en un segundo momento, lo que se hizo fue, las compañeras de la Averría, de la asistencia técnica, sistematizaron todas las aportaciones que habíamos ido haciendo, todas las entidades, y luego nos han dado una última devolución para hacer un contraste. Es decir, y ese es el momento en el que estamos ahora.